Hola chicas, como les dije en el video pasado, si es que no lo has visto, aquí abajo te dejo el link Este video no tiene nada que ver con punto de cruz, ni DIY, ni nada de eso Este video es de un tag, un tag de cosas que nadie pregunta, la verdad si están bien raritas las preguntas Y te invito, ya sabes, a que tú hagas el tuyo Y que lo subas en mi página de Facebook, en Twitter o en Instagram Que me etiquetes para yo poderlo ver, ¿sale? Y pues comencemos, la... se me olvidó Las preguntas las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción Para quien guste hacer el tag Este, si no quieres hacer un video, pues copia las preguntas o si quieres nada más da las respuestas En los comentarios aquí en YouTube, aquí abajito Los escribes y ya yo me daré cuenta de que si viste mi video, ¿vale? Y pues comencemos Dice, pregunta número 1 ¿Duermes con las puertas de tu armario abiertas o cerradas? Yo la verdad es que me gusta tenerlas cerradas, no me gusta estar viendo ropa Y que un... una de cosas que tengo yo en mi closet Y pues duermo con las puertas cerradas 2 ¿Tomas el shampoo y acondicionador de los hoteles? La verdad es que no, no me gustan Y pues prefiero dejarlos ahí Así es de... aparte de que soy como muy... no sé Y no me gusta tomar cosas que, pues la verdad... ¿Para qué? Si no... no les voy a usar Por eso siempre llevo mi shampoo, mi acondicionador, jabón y todo lo que podamos usar las mujeres 3 ¿Te gustan las notas post-it? Son de esas notas que tienen, este... pegamento Y las puedes poner de notas y de recados y todo eso La verdad es que solamente las uso para anotar la lista del mercado Cuando voy a comprar las cosas Y es todo Ya cuando viene mi hermana si me deja un post-it de... Te deje esto, o dice mi mamá que hagas esto, o cosas de esas Y bueno Cuatro Cortas cuponas y luego los usas La verdad es que aquí en México, o al menos aquí en donde yo vivo, eso no se utiliza No sé por qué Y además, este, pues como no se utiliza, las tiendas no se... No se prestan para eso Así es de que, pues, la verdad es que no Lo que sí hago es buscar ofertas y ver, eh... Los precios Y estar comparando entre tiendas Porque ya saben que esto de la economía ahora está un poco duro Y más, yo sin trabajar Cinco Prefieres ser atado... Atacado, perdón Prefieres ser atacado por un oso o un enjambre de abejas ¿Ven qué preguntas? La verdad es que por ninguna de las dos Pero si tuviera que escoger... Yo creo que por las abejas Creo Pero si se pudiera por ninguna ¿Tienes pecas? No Solamente tengo estos lunares Este y este Que es la marca registrada de mi padre Él los tiene Y, pues, yo salí con ellos Este, este Y... Este Y mi hermana tiene los mismos lunares que mi mamá Así es de que Siete Son... Siempre sonríes para las fotos La verdad es que no No me gusta sonreír Tengo muy mala dentadura Porque... Pues, la verdad, nunca me la cuide Y aparte tengo una corona Que fue cuando... Estaba pequeña con mi hermana Estábamos jugando Que es que luchitas Estábamos peleándonos Y no sé cómo le hizo Y el chiste fue que yo caí Pero caí como... Ají Y se este... Se quebró mi diente Y lo tengo desde sexto de primaria Desde que tenía como... ¿Qué son? Diez, doce... Diez, once años Sí Desde entonces He querido arreglármelo Pero pues la verdad es que me da flojera Y abajo Pues los tengo todos chuecos Disparejos Tengo un primo que es odontólogo Y me dijo que si me llego a poner brackets Eh... Van a ser por lo menos Y mínimo Cuatro años Así es de que... Y están algo caritos Por eso no me los he puesto Ocho ¿Alguna vez contaste tus pasos al caminar? La verdad es que no Pero lo que sí hacíamos Mi hermana y yo Era... Este... No pises la rayita de la división de los pisos Porque... Si no esto O jugábamos O a ver quién perdía O cosas de esas Pero contarlos la verdad es que no Siempre que voy caminando Voy en el coche O lo que sea Este... Voy pensando en otras cosas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué esto? O si no platicando con mi esposo Nos dice que no tengo tiempo De andar contando los pasos Nueve ¿Bailas aunque no haya música sonando? La verdad es que... Mmm... Pues sí, de repente Se me sale la loquera O agarro a la kira A mi mascota Y empezamos a bailar 10... ¿Muerdes tus lápices? La verdad es que no... Ya no Más bien Cuando estaba en la primaria Más chicas y los mordía Ahora ya no Este... Cuando estuve en la universidad Lo que mordía eran las tapas De los lapiceros Ah... Pero ya después me dio como asquito Y ya la verdad es que no... 11... ¿De qué tamaño es tu cama? Bueno, pues mi... Nuestra cama es matrimonial Así se llama La verdad no sé que... Que talla sea O cómo se mira Es matrimonial Ya venía con el juego de R cámara Así es que pues... 12... ¿Cuál es tu canción de la semana? Mmm... La canción de la semana es... Yo quisiera amarla Es de bachata Creo que es de aventura Se la recomiendo muchísimo Está así como... Para... Desamor Pero me gusta Me gusta el ritmo Y me gusta todo eso Así es de que... Me gusta Y otra que les recomiendo Se llama Eres mi necesidad Es de banda Mmm... Y se la dedico a cada rato A mi esposo Escúchenla Si la escuchan Me dicen que tal Mmm... 13... ¿Está bien que los chicos Lleven rosa? La verdad es que sí Ya esos tabús Y tapujos de que... Las mujeres no podían usar pantalón Y los hombres no podían usar rosa Y... Cosas así La verdad es que ya pasaron Ya son historia La verdad es que... A mi me da igual como se vista mi esposo Y... Casi siempre la mayoría de las veces Vamos los dos Así es de que yo le digo Que me gusta O... O así Para mi no hay problema De hecho tiene una camisa color morado Y unos zapatos color morados Así es de que... Imagínense 14... ¿Aún ves dibujos animados? Eh... Sí... Veo los Simpsons Futurama Y de repente mi esposo se ve... Se pone a ver Bob Esponja Y... Cosas de esas Así es de que... Pues sí, sigo viendo ¿Quién no? 15... ¿Fuiste scout? La verdad es que no Aquí donde yo vivo Pues no se usa No se usa ser scout Mi sueño dorado fue Pertenecer a la banda de guerra Eh... Y no... Mi mamá no me dejó Y lo cumplí hasta que estuve en la universidad Mis cuatro años de universidad Estuve en banda de guerra Y fue una de las experiencias Más bonitas que tuve Conocí gente de todas las carreras Que iban en la universidad Viajé Todo pagado Por cierto, porque la... La... La directora Este... Nos pagaba todo Comidas Viajes Estancias Y todo Y me gustaba mucho Hasta la fecha De hecho me gusta Y ya después me enteré Que mi esposo Estuvo en banda de guerra En la que yo quería estar Y pues Si yo hubiera entrado Lo hubiera conocido Desde que estábamos pequeñitos Cosas del destino No... No pasó Y pues Los dos hemos Dicho que si tenemos un hijo Pues sí lo vamos a meter A banda de guerra Porque la verdad Es mucha disciplina Y mucha constancia Y pues sí nos gusta Dieciséis Lo mejor que puedes comer Para desayunar La verdad es que como saben Ando de dieta Porque quiero estar bien fitness Y bien buenota Según yo Que por cierto Ya bajé doce kilos Ehm... Y lo que hemos estado desayunando Es huevo Con verdura O jamón O si no Un sándwich de jamón Es lo que hemos estado desayunando Y la verdad es que me cae súper bien Mi esposo Si pudiera desayunar Comer y cenar Todos los días sándwiches Él sería feliz A mí casi no Ya no me gusta Diecisiete ¿A qué horas te duermes habitualmente? La verdad es que Nos dormimos súper tarde Por estar viendo la televisión Por lo regular Nos dormimos entre once Once y media de la noche Ehm... Más o menos A dieciocho Cuando niña ¿De qué te disfrazaste Para Halloween? La verdad es que aquí Tampoco no No se usa mucho Ehm... Se usa el pedir calaverita No sé si Sepan Ehm... Es lo mismo que el Halloween Nada más que nosotros Lo celebramos en diferente día Y es pedir la calaverita Y no La verdad es que No nos gustaba disfrazarnos Más que una vez Una prima nos maquilló Como brujitas Y fue todo Pero pues De ahí en fuera No Diecinueve ¿Qué animal eres Del horóscopo chino? La verdad es que No sabía Y fui E investigué Y soy caballo Ehm... Y dicen aquí Otra cosa que es cierta Pero pues No sé Veinte ¿Ves telenovelas? La verdad es que Ahorita ya no Cuando estaba más joven Vi la de Amor en Custodia Que para mí Es una super novela Y que si la vuelven a poner La vuelvo a ver toda No importa Que duró como dos años La novela Me encanta Me fascinaba Estaba enamorada De Pacheco De hecho A un primo Mi mamá le puso Pacheco Por lo mismo Y... Lo amo Díganme si ustedes También vieron esa novela Porque sé que es No sé si Argentina O Venezolana La verdad es que No recuerdo Pero me encantó Veintiuno ¿Has usado un arma? Pues solamente de juguete De esas de agua O cosas así Veintidós Primer concierto El primer concierto Que yo pagué Fue el de La quinta estación Que vino aquí A mi pueblo Cuando yo estaba Como en prepa Creo Tenía como quince años Fue mi prima Mi hermana Y yo Y fue lo máximo Veintitrés ¿Cantas en la ducha? Sí Claro que sí Veinticuatro ¿De niña que quería ser de grande? Pues la verdad Yo siempre estuve bien enfocado Y siempre supe Que quería ser arquitecto Y es lo que soy Nunca no ve que doctora Y que esto y que la otra No la verdad es que siempre supe Que quería ser arquitecto Y pues Lo logré Veinticinco ¿Crees en los fantasmas? Pues no sé si tanto en los fantasmas O la verdad es que no sé Pero Sí sé que hay entes Del más allá Que se quedan aquí atrapados Por ciertas situaciones Aquí en mi casa De repente se escuchan cosas La verdad es que ya estamos acostumbrados De primero mi esposo Sí se asustaba Pero yo le decía No pasa nada Y no pasa nada Y la verdad es que No, no pasa nada Como dice mi mamá Hay que tenerle más miedo A los vivos Veintiséis ¿Usas pantuflas? La verdad es que No, nunca nos acostumbraron A usar pantuflas Lo que uso son De esas chanclitas Para bañarme Y ando todo el día con ellas Si no tengo que salir A ningún lado Yo ando con ellas Y la verdad ya están Super feitas Porque todos los días Las uso Veintisiete ¿Alguna vez has llorado De felicidad? Pues hasta este momento He llorado de felicidad Algunas Bueno, varias veces Con mi esposo Cuando me dio el anillo Cuando nos casamos al civil Cuando nos casamos a la iglesia Y una que otra cosilla Que hemos La verdad Si llorado juntos Espero llorar algún día De felicidad Por tener un hijo Que espero que ya pronto Y pues sí Veintiocho ¿Has estado enamorada? Pues qué pregunta Claro Estuve Estoy Y estaré Por el resto de mis días Como le he dicho Yo voy a amar a mi esposo Hasta que la palabra amor No exista Así es de que Imagínense Veintinueve ¿Té o café? La verdad es que a mí me encanta el té El té de limón El té de manzanilla Me súper encantan Nada más que ahora Estos últimos días Le he tomado amor al café No sé por qué Pero pues me gusta Y pues Un Setenta por ciento té Y un treinta por ciento café Treinta ¿Puedes aguantar la respiración Sin tapar tu nariz? La verdad es que no sé A qué se refiera Si es debajo del agua No puedo Si es así Pues claro Claro Todos podemos Y pues bueno Estas son las treinta preguntas Espero que les hayan gustado Y como ya saben Denle botón suscribirse Si les gustan estos videos Díganme también De qué videos quieren que haga El próximo video Es referente a Punto de cruz Y es como teñir tela De diferentes colores Con materiales Naturales Y pues espero que les guste Que les haya gustado Déjenme saber En los comentarios Que videos quieren Y todo eso Y muchas gracias A las que me están apoyando En esta locura Y ya saben La reto A que hagan este tag Ya les dije Si no pueden hacer un video Pues escriban aquí abajito En los comentarios Todas las respuestas Para conocer En qué podemos variar Y en qué somos iguales Y bueno pues ya me voy Para que no se haga Tan largo este video Ya saben Las quiero Soy Pili Hernández Y me despido Bye 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 Bye